Aplausos 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 Porque la selva del busco es como la luz de la aurora Que vaya en el sueño de los pies, cuando lo verás Y solo es mirar a la estrecha en tu vista, a mi voluntad Porque la selva del busco es como la luz de la aurora Que vaya en el sueño de los pies, cuando lo verás Y solo es mirar a la estrecha en tu vista, a mi voluntad